Oye, cuéntanos, ¿se te acabó la suerte? ¡Guau! No, acabo de empezarme con esa canción justo. Cuéntame, ¿qué era lo que querías conseguir con la canción? El primer propósito fue escuchar esa canción sonar como tenía que sonar. Esa es una composición que yo hice hace cuatro años en una azotea con un norteño. Ellos estaban tocando y yo de repente me nací en unas melodías. Y yo tenía esa maqueta desde hace cuatro años. Tengo también una faceta como compositor. Creo canciones de bachata, canciones de reggaetón, canciones para distintos exponentes. Entonces, me gusta que mis letras, yo a veces entiendo que tengo una buena canción, pero por ejemplo, en un tono de bachata yo no la puedo cantar. Si escribo una canción de mariachi, yo no tengo esos tonos para cantar esa canción. Entonces, lo que me hace ilusión siempre es que esa letra llegue a alguien que las pueda interpretar de la manera que es para que la canción alcance su clímax máximo, digámoslo así, ¿no? Lo hice también con un disco de reggae. Yo escribí la mayoría de los temas, pero busqué a un cantante de reggae que me ayudara a cantar esas canciones. Entonces, con esta canción era esa la idea principal, que la canción tuviera un final como se lo merecía. La letra era muy buena y necesitaba un buen intérprete. Y Edwin, el vocalista del grupo firme, wow, la hizo suya esa canción definitivamente. Oye, estoy viendo que tienes tatús. Cuéntame de tus tatús. El primer tatú que te hiciste. El primer tatú? Sí, el primer tatú. Lo tengo acá por la espalda. Es una huellita de un perro. Es como mi logo, el logo de ese cano. Según me lo puse ahí, para que mi mamá no me lo viera, pero no, hombre. Yo al otro día andaba sin camisa por el barrio, presumiendo mi tatuaje. Y después que me lo vio y no me pegó tan fuerte, pues me dieron ganas de ponerme todos los demás. Creo que los tatuajes son como una fotografía. O sea, algo que te pones, o al menos yo lo veo así, ¿no? Es algo que me puse en el momento que yo lo sentía tanto como para marcarlo en mi piel, ¿no? Entonces, al pasar del tiempo, cuando me veo esos tatuajes, me recuerdan a esa época, a ese momento, al por qué me quise poner eso en la piel. Creo que eso es lo que deberíamos de hacer todos con los tatuajes. No ponerte el infinito que todos tienen, o las letras árabes que no le entiendes, pero todos tienen. Oye, ¿uno del que te has arrepentido? Míralo. Este que tengo aquí. Una, porque tengo este brazo limpio. Entonces, digamos, cuando yo voy conduciendo, si sacara esta mano, la policía no me molestará tanto porque no tengo tatuajes en esta mano. Y la otra, porque lo tiene method, man. A él se lo copié. A él se lo vi. Es el único tatuaje que tengo yo que sé que tiene otra persona. Vaya, que mis tatuajes ya se lo ha puesto infinidad de gente también, pero yo me los puse primero. ¿Pero de ese te arrepientes? Me lo hubiera puesto quizá en otra parte. Y sí, me lo puse solo porque llega un momento, inclusive, lo he hablado con la gente que tatúa, que tu mente lo vuelve a algo como geográfico, como diciendo, vale, ya tengo uno aquí, pues necesito otro acá. Y justo yo hice eso. Yo tenía este de aquí y dije, wow, necesito uno aquí y me puse este. Cuando llegué al estudio a ponérmelo, no sabía ni lo que me quería poner. Solo me lo puse porque ya está. Oye, ¿y la mano, la mano derecha, qué tiene? Una catrina. ¿Sabes de la cultura mexicana? Pues tiene una rosa negra. Uno de los mitos, de las leyendas es que te encuentras a las catrinas en el camino Aztlán, ¿no? Entonces, esta es una catrina que tiene una hoja de marihuana tatuada en la frente y tiene una rosa negra que representa como la muerte, ¿no? En mi idea fue ponérmela en esta mano, que es con la que tengo el micrófono. Entonces, cada vez que estoy cantando, es como si le estoy cantando a ella en el oído. Bueno, me encanta que les has plazas pensado, ¿eh? Sí, por eso no me gusta este, porque solo lo hice por ponérmelo. Todos los demás sí tienen un significado, de verdad. ¿Alguno para un familiar tuyo en honor a alguien en especial? Uno en el pecho. Sí, pues este, dice familia. Este tatuaje fue en una parte de mi vida en la que yo ya comenzaba a hacer música, pero la calle me tenía haciendo otras cosas no muy buenas. En ese entonces me pinté estas dos pistolas porque yo tenía un par de pistolas y a un personaje en la calle lo escuché decir que en México tú tenías que tener siempre una pistola en casa. Y yo, desde Chamaquito, la primera pistola que tuve era para cuidar a mi familia y ya está. No era para hacer nada de cosas malas. Esa pistola dice familia y me recuerda a las ganas que yo tenía, inclusive antes de ser secán, de cuidar y de proteger a mi familia, que son las mismas que sigo teniendo hoy en día. Uno de mis motores es mi familia. El hecho de que yo trabaje tanto, de que le ponga tanto empeño a mi trabajo es por las ganas de sacar a mi familia para adelante. Y este tatuaje, por esta etapa en la que la viví, haber salido de esa etapa, es como un reconocimiento para mí mismo. Míralo, sigue siendo por tu familia, pero no tenía que ser de esa manera. Claro. Oye, ¿alguna chica tiene el honor de estar tatuada o de alguna manera en tu cuerpo? No, pero sí tengo un... Este tatuaje lo tiene tatuado mi chica también. Eso me lo hice por ella. ¿Las cerezas? Sí. ¿Y por qué cerezas? ¡Guau! Nadie lo sabe, lo voy a revelar por primera vez. Porque ella es cubana, entonces usa mucho esto de acere, ¿cierto? ¿Has oído esa palabra acere? ¿Lo dicen los cubanos? ¿Qué bola acere? Ah, no, no la había oído. Pues se utiliza mucho esa palabra acere. Es como, no sé, como para nosotros en México el güey. Ey, güey, a todos les decimos güey. ¿Qué onda, güey? Adiós, güey. Ellos utilizan el acere. Y yo le decía acerecita. Por eso el acerecita. Pero no tiene nada que ver con cerezas. No, pero que tiene ese significado también. Ah, sí, sí. Oye, ¿y el último tatu que te has hecho? Ese. Ah, ese es el último. Sí, ese fue el último tatuaje que me hizo. Es que de repente sí se me antoja, pero... ¿Qué era un león con una brújula como la de Jack Sparrow? Que no tiene norte. Ok, ¿por qué? ¿Por qué tú no tienes norte o por qué? Sí, también la analogía de esa brújula es que te lleva a donde el corazón quiere ir, ¿no? A donde, ¿sabes? Uno dice, por ejemplo, en la vida, yo quiero conseguirme la casa y yo quiero conseguirme el coche. Yo quiero conseguirme esas cosas. Y quizá cuando las consigues no eres feliz porque no es lo que tu corazón quiere, sino lo que tu mente pensaba que quería. Y tú sabes lo que quieres. En la película, wow, no, pero quiero seguir haciendo música. Hoy en día he conseguido más de lo que un día quería. Entonces, después de eso ya no sé ni lo que quiero. Quiero comer el mundo, pero haciendo música. Sí, eso está muy bien. Que tengas esa meta que no sea el dinero, sino algo que te apasiona. Sí, de verdad que sí. Creo que todos tenemos ese algo, pero también la sociedad en la que vivimos te hace pensar que necesitas otras cosas. Entonces, nada, ese es uno de los tatuajes que me voy a pintar algún día. A toda la gente que conoce del Perro de la C, a los que no conocen del Perro de la C, busquen mi nuevo sencillo Se te acabó la suerte. Junto con Grupo Firme, se caen el Perro de la C. Chao, chao, chao.